hola muy buenas bienvenidos al canal una vez más hoy vengo con una pequeña locura que hace ya unos 20 o 25 días me pasó por la vista en bangu un soldador muy 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 económico que los traigo aquí el cual vale del orden de 6 euros y medio aproximadamente 6 con 70 creo que está la última vez que no mide la página y además trae también un cupón de descuento del 15% con lo cual queda en un precio muy ridículo lo vi muy económico lo vi muy barato y dije bueno pues porque no vamos a intentarlo igual a lo mejor sale sale medio que yo sé que estas cosas no son precisamente para comprarla sin a lo loco ya que normalmente suelen tener bastante malos resultados pero también por 6 euros pues de esta noche es lo que todos tenemos con el dedo fácil de gatillo fácil como digo yo yo te coge con el paypal lleno de alguna compra o algún una venta y dije yo bueno pues vamos al lío viene como veis con un regulador de tensión de 60 vatios digo yo bueno no tiene mala pinta y lo principal era la punta la punta del soldador pues muy finita y yo pues la verdad que estoy utilizando actualmente soldadores también bastante económico este era el que el que vendían en el supermercado lid en el líder y esta punta ya puede ser le puesto una punta cualquiera nunca tengo punta fina para los trabajos de soldadura en placas en controladoras y demás y dije yo que coño tío si son 6 euros y medio tampoco me va a sacar de pobres y siguiendo mi línea de tieso y de gastar poco pues me pille una oferta que había y me voy a pilla 3 y me pille 3 así a lo loco a lo burro así que el unboxing lo vamos a hacer con este mismo ahora ver qué es lo que nos trae y ahí es donde viene la primera sorpresa que para el precio que tiene pues la verdad no está nada mal nos trae el soldador como estáis viendo nos trae un enchufe europeo aunque en la página veréis que tenéis que seleccionar entre enchufe europeo y el enchufe americano yo evidentemente le seleccioné el de 220 voltios que sería el europeo y te mandan a casa aparte de la caja con el soldador un enchufe un adaptador para que se supone que eso sería porque el enchufe que te trae el soldador hubiese sido americano y aquí tiene este feísimo adaptador gordo y grande y cabezón para poder meterle el adaptador europeo no ha hecho falta con lo cual me acabo de encontrar no con uno sino con tres uno por cada soldador adaptadores que no sé si pondré en venta en el cana de venta pero qué coño va a querer esto esto es más feo y más hortero imposible fuera parte aparte del soldador también un juego de punta cosas que no me fijé en su momento con la compra está loca de si viene anunciado en en él en el artículo viene un vídeo también demostrativo o sea viene bastante bien y las puntas que trae pues son cinco puntas extras aparte de la que ya trae el propio soldador que es bastante bastante finita como veis para trabajos en placa y demás trae otra más donde está de gesta con la punta aún más fina si cabe prácticamente como si fuese un punzón con lo cual pues también viene muy para trabajos muy específicos muy pequeñitos luego ya trae la prueba de la típica punta con biselado anchas grandes otra un poquito más más pequeña y una aún más pequeña o incluso no está repetida son dobles está que son las más comunes las que normalmente se suelen usar puede estar viendo y viene una más que es como si fuese el canto de un bisturí o para trabajar con madera o no sé para muy bien para qué para que usarse pero ven aquí es un cut de coño bueno pues el desmontaje de las puntas es muy sencillito también vamos a quitar esto del medio esta porquería cómo se desmontan las puntas es bastante sencillo viene también un vídeo explicativo en el canal de youtube de bambú simplemente se trata de desenroscar usando un poco de fuerza no como en el vídeo que nos engañan los chinos que lo hacen con la manita y ya está le quitan la rosca y al quitar esta rosca se quita esta capucha vale en una capucha que nos permite sacar la punta y aquí queda pues el elemento el elemento calorífico y en la punta pues la podemos sustituir por otra punta simplemente volvemos a introducir sin hacer presión no hace falta digamos no tiene punto de anclaje es así y lo que hace el agarre sería otra vez volver a poner la capucha y la rosca el tacto gomoso se agradece es una goma que podéis retirar para ver cómo realmente también se podría desmontar todo el componente entero y os dais cuenta viene ahí la placa no me lo voy a terminar de cargar vamos a dejarlo sin las cosas bien hechas ahí va su gomita la punta que ganamos le voy a volver a poner la que traía que en principio sería la que usaría para trabajos más finos y un pequeño apretoncito para dejar la lista aquí tenemos el potenciómetro el potenciómetro aquí nos indica que es de 60 vatios xiao tiaongwen o sea casi casi aquí de al lado de trebujena y aquí tenemos el indicador de temperatura que será fiable como las cosas de los chinaco que se supone que va desde 200 grados hasta los 450 pues nada caliente y frío lo que tendrá y punto un poquito más caliente un poquito más frío para trabajos más delicados y otros para trabajos más gordos y demás seis pavos y medio yo lo veo la verdad muy 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 de economía de tieso como a mí me gusta un saludo al compañero david urete que si está viendo el vídeo tiene que tener un pellizco en el pecho a la altura del brazo derecho del brazo izquierdo tiene que estar dando porque él es un profesional de la electrónica y utiliza materiales acordes a su profesión utiliza estaciones de soldadura jbc y demás así que cuando vea este vídeo si lo ve pues el pobrecito lo sufrirá en sus carnes ya que esto es economía economía de guerra economía de tieso para los que empezáis en el hobby para los que no tenéis ahora mismo un presupuesto alto para gastar lo veo una solución muy 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 económica y muy solvente nos dure lo que nos dure los puntos pueden ser de mayor o menor calidad tenemos puntos bastante de sobra y si soy tan loco como yo que me he comprado tres pues a rey muerto repuesto así que tampoco nos vamos nos va a sacar de pobre seis euros en este maravilloso hobby de los razers de carrera que tenemos y de los drones en el cual estamos todo el día gastando piquitos de 20 30 40 y demás y además sin conseguir encajar esto en el canal de venta cosa que lo veo bastante complicado como no lo venda a cuantos un regalado en fin hay que dar eso espero que os guste os dejaré en él en la descripción del vídeo os dejaré en los enlaces al soldador os pondré también el cupón de descuento de 15 por ciento no sé si estará en vigor cuando lo vayáis a tener pero sería un 15 por ciento aplicado al precio que puede quedar en unos 5 euros aproximadamente y nada más espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo venga chao